Ok muchachos, en esta oportunidad tenemos la siguiente integral Calcule la integral indefinida que es e elevado al arco cosecante sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 Si buscamos una función en la tabla no tenemos una que nos permita trabajar esta integral entonces descartamos que sea una integral directa Aquí vamos a reescribir esta integral de la siguiente manera e elevado al arco cosecante vamos a ponerlo por acá arco cosecante multiplicado por esta raíz x por esta raíz que esa no se puede separar por si es una multiplicación por el diferencial de x y para que aquí tenga sentido es por 1 vea que si multiplicáramos en línea recta lo de arriba, lo de abajo, lo de abajo volveríamos a la expresión original vamos a trabajar en este caso con esta función para analizarla esta es una función compuesta porque su función más externa es la misma función exponencial mientras que su función más interna es la arco cosecante y esto con qué propósito déjenme incorporar la siguiente imagen si vemos esto la derivada de arco cosecante arco cosecante es menos 1 sobre x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 muy parecida a la que tenemos ahí entonces vamos a tomar hacer una sustitución y vamos a tomar a u igual a arco cosecante derivamos y me queda derivada de u es de u la derivada de arco cosecante la tenemos aquí menos 1 sobre x sobre x cuadrado x sobre raíz perdón de x cuadrado menos 1 diferencial de x y observe que tenemos casi lo mismo que en esto que estoy sombreando la única diferencia es que no tenemos ese menos entonces lo que vamos a hacer es despejar entonces el despeje va a provocar que esto sea menos de u sobre el menos lo pasamos para el otro lado no es que estoy pasando a restar no estoy pasando a sumar ese menos se está multiplicando pasa a dividir como es dividir entonces queda negativo el de u y esto y observe que ya tenemos la expresión que está que está sombreada ahí entonces haciendo los cambios esto me va a quedar e ese arco cosecante se llama u y lo que está sombreado ahora se llama recuerde que esto multiplica porque aquí estaba separado por multiplicación menos de u porque menos de u es todo lo que está sombreado en rojo ese menos se puede sacar de la integral y la integral de e a la u sigue siendo e a la u más una constante de integración pero ¿quién era mi u? me tengo que devolver es arco cosecante de x más la constante de integración con esto termina el ejercicio y y y Gracias por ver el video.